Hoy lo platicamos con Cristian Sánchez Jauregui, quien es secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ustedes en cabina y a todos los radioescuchas. Bienvenido a este espacio, doctor. Pues ayúdenos a dimensionar esta información que daba a conocer el día de ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social, que determinaba que estábamos llegando a cifras récord, cuando menos al momento de hacer un corte mensual, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, en materia de generación de empleos. Se echan las campanas al vuelo, pero la pregunta es, ¿qué pasa con estos empleos? ¿Qué tanto satisfacen las necesidades de las familias jaliscienses? Sí, mira, primero hay que poner en contexto que este escenario triunfalista, como se maneja, bueno, hay que considerarlo que sí es importante reconocerlo que la generación de empleos es hacia la alza, es positiva, pero tampoco es tanto, ¿no? Es decir, son 23.294 empleos, pero hace, por ejemplo, te puedo decir que en el 2020 fueron 18.673 empleos en plena pandemia, ¿no? O sea, no es tanta la diferencia. Vamos hablando para una población económicamente activa de más de 3 millones de personas que están en la economía, tanto formal como informal. Entonces, es bueno que sume, pero tampoco es tanto, ¿no? Si estás hablando que el contexto son más de 3 millones y se quedan 23.000, bueno, pues ahí de ese tamaño es la situación. Ahora bien, estamos creciendo a tasas similares a las del 2017. Es cierto que este es el mejor año, incluso de los cuatro anteriores del actual gobierno, ¿no? Pero también, si lo comparas con el gobierno anterior, son muy similares, incluso hasta la del 2017. Entonces, de ese tamaño pongo la situación, ¿no? Ahora bien, ¿qué está pasando? Lo que está sucediendo es que estamos encontrando que la oferta o generación de nuevos empleos vienen con, por una parte, con una oferta de baja cualificación y esto implica un bajo salario. Es decir, si, por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros podemos ver que antes de la pandemia, o incluso en el propio 2020, solo el 12% del total de la población económicamente activa ganaba hasta un salario mínimo. Sin embargo, esta situación pasa actualmente en el 2022, al mes de octubre, pasa a 22%, es decir, se está incrementando el número de personas que ganan menos. Esta situación se refleja, por ejemplo, también antes de la pandemia, el número de personas que ganaban hasta dos salarios mínimos era del 43% de la población. Hoy pasa a 50%. Es decir, estamos viendo una disminución de oferta en la generación de empleo, una disminución de personas que ganan más. Por ejemplo, en el 2012, esta situación se viene dando desde el 2012, el 10% de la población económicamente activa, según la encuesta de NOE, ganaba hasta más de 5 salarios mínimos. Hoy, a octubre del 2022, solo significa el 2%. Es decir, se está reduciendo el número de personas que ganan más conforme al salario mínimo. Entonces, esa es la situación que nos encontramos. Sí se está generando más empleo que bueno, pero este empleo viene con una menor oferta de ingreso y eso no ayuda mucho, porque lo que va a suceder es que, sobre todo las personas, o sobre todo los jóvenes que se están incorporando primero al mercado laboral, inmediatamente, al no haber condiciones y tener un ingreso insuficiente, pues lo que va a suceder es lo que ha sucedido toda la vida. Se van a ir al mercado informal, que hoy en Jalisco representa más de 1.800.000 trabajadores. Bueno, se habla de que en Jalisco hay mucha productividad, hay mucho empleo, hay mucho trabajo, pero estamos por debajo de la media nacional en lo que se refiere al salario. ¿Esto por qué? Bueno, es que también, mira, por ejemplo, te puedo decir incluso, por ejemplo, en el tema de la informalidad laboral somos el número 12, o sea, hay 11 estados mejor que nosotros en esta situación. Y esto tiene que ver porque la oferta de empleo que tenemos en Jalisco es de un mercado laboral de baja cualificación. Cuando hablamos de baja cualificación, hablamos de bajo ingreso. Y esto significa que necesitamos impulsar una política pública que mejore la productividad de los trabajadores, que tenga una oferta de política donde se puedan desarrollar las habilidades, por ejemplo, digitales, ¿no?, de los trabajadores. Y esto, obviamente, va a atraer a empresas que traigan, o que puedan ofertar trabajo bajo esta situación. Es decir, mientras no hagamos cambios en las políticas públicas de empleabilidad, porque pareciera que estamos en el siglo XX todavía, lo podemos ver con lo que oferta el sistema estatal de empleo, con lo que la oferta de trabajo, la oferta de capacitación que promueve el IDES, ¿no? Es decir, las áreas que se encargan de la capacitación laboral en el Estado de Jalisco están en el siglo XX, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no podemos exigir un mejor salario cuando las cualidades y desarrollos servidas son de baja cualificación de nuestros trabajadores. Recientemente, doctora, a propósito de otro asunto que tiene que ver con esto que usted toca, que es el tema de la productividad, le echamos un vistazo al tema de la duplicidad de los días de vacaciones y algunos datos que daba a conocer el INCO que decía, pues los mexicanos trabajan un chorro, pero no producen y por lo tanto no ganan. ¿En dónde está fallando la ecuación? Tiene que ver con eso precisamente. México es uno de los países que más horas por trabajador tiene en el mundo. Sin embargo, son de los menos productivos, por lo tanto menos ingresos. Entonces, ahí está el tema y es un tema que nos ha tocado. Es un tema que sigue igual. No obstante, pasamos por la pandemia, no obstante, se cayó en la economía, no obstante, era el momento de reiniciar y hacer una reingeniería institucional de las áreas que se encargan de la empleabilidad. No obstante, eso no pasó absolutamente nada. Pareciera que el objetivo actual de este gobierno fue regresar al pasado de febrero del 2020. Pero es un sistema de mecanismos o somos malos trabajadores. Digo, a lo mejor sí vamos a chambear, pero sacamos el trabajo muy a penitas. No, 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 no. Yo creo que el mexicano es muy chambeador. Lo demuestran las estadísticas, lo demuestra la historia. Sin embargo, más bien lo que ha fallado en este momento en el país y en el Estado es la propuesta de política de empleabilidad. Eso es lo que ha fallado. Bueno, lo que se refiere a la preparación, a veces dicen, no, pues ¿para qué estudias si vas a ganar poquito? ¿Realmente esto se está presentando aquí en Jalisco? Sí, sí, por el tipo de mercado laboral que tenemos. Por precisamente, a mayor, a ver, lo que encontramos, a ver, lo que encontramos es que hay mucha oferta de trabajo. Si ustedes abren uno de esos libritos, estos periodiquitos que se encuentran en las esquinas, van a ver que hay demasiada oferta. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar exactamente qué es lo que están solicitando y los ingresos, te das cuenta que las personas que estudiaron, que tienen carrera universitaria, no caben ahí. Es decir, entre más nivel académico tienes en Jalisco, más posibilidades tienes de estar en el desempleo. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque nuestro mercado laboral, lo vuelvo a decir, es de baja cualificación. Por eso, mientras tú tengas estudios de primaria y secundaria, tienes mayor posibilidad de incorporarte al mercado laboral formal, nada más que ya sabes lo que significa. Cuando te enfrentas a la oferta, sabes cuál es la oferta salarial. Entonces, ¿esta política pública que hay en el gobierno de Jalisco está haciendo que haya como fuga de cerebros? Pues, por supuesto. Mientras no se haga un rediseño, lo vuelvo a decir, institucional, de las áreas que se encargan de la política de empleo y empleabilidad, mientras no se trabaje sobre una oferta de política que vaya orientada a lo que requiere el mercado laboral del siglo XXI, entonces, pues obviamente que en pocos años vamos a hablar de los desempleados digitales, aunado a lo anterior. Ahora, doctor, hasta hace algunos años, pues, y lo voy a poner en términos muy coloquiales, pensando en los universitarios, la onda era tener chamba. Pero poco a poco ha venido cambiando esta visión y ahora la onda es convertirte en emprendedor. Esta migración y esta forma distinta de forjarte un futuro, de tener una expectativa diferente, ¿es la ruta correcta y está funcionando? A ver, lo que pasa es que eso tiene que ver, es un tema estructural, ¿no? Que viene con la, este, que es todo, esto viene acompañado con el discurso neoliberal, ¿no? Y entonces, pues precisamente es aquí cuando hemos encontrado, a partir de esta, este discurso neoliberal, ¿no?, que viene desde los años 80, entonces encontramos el desempleo, encontramos como última salida el autoempleo, ¿no? Pero lo que realmente, lo que realmente estamos encontrando, a ver, ¿qué es lo que nos está generando esta situación? Al no tener, a ver, al no tener un trabajo formal, estable, bien remunerado, como era anteriormente, lo que está pasando es que se está incrementando la informalidad laboral, ese es el tema. Es decir, la informalidad laboral se está incrementando y hoy representa más del 50% en México de los trabajadores, en Jalisco el 46%, es decir, de todos los que trabajan, más de la mitad, perdón, casi la mitad, están en la informalidad. O sea, ¿qué es la informalidad? Todos aquellos que no tienen seguro, todos aquellos que no tienen un salario seguro, digno, que hay precariedad salarial, entonces eso es lo que está sucediendo. O sea, el remedio en México como en América Latina es, ante la falta de empleos formales bien remunerados, no les queda otra más que la informalidad. Por eso en México no existe la estadística del desempleo, como sucede en Europa. Si en México no existe el desempleo, las tasas son ridículas, son del 2%, pues claro que no hay desempleo, porque una persona que tiene más de 30 días sin emplearse, pues se va al mercado informal. Y esto impacta en la economía, lo hace menos competitiva, ¿no? Entonces esa es la salida que se está encontrando. Muchos hablan de autoempleo, pero la realidad es economía informal. ¿Cómo andamos en cuanto a trabajadores eventuales? Porque eso también se maneja como que es una cifra de empleo y no lo tienen permanente. No tengo ese dato en este momento, pero los dos grandes datos que yo te diría, que realmente son como los que vale la pena entender, es que prácticamente el 50% de los trabajadores son formales y el 50% informales. Y existen otras estadísticas como la del desempleo, que tampoco existe en México, pues por lo mismo que les acabo de decir. Entonces ese es un problema grave que estamos encontrando y esto es un tema que vemos actualmente. Se están generando muchos empleos, sí, pero si esos empleos, una vez que los jóvenes vean que el ingreso no es suficiente, lo que van a hacer es irse al mercado informal y van a incrementar estas cifras. Doctor, aprovechando su participación en este espacio, quiero pedirle su opinión respecto a lo que comentaba esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planteaba todavía en el terreno de lo tentativo un incremento de 15% al salario mínimo de cara al próximo año. ¿A usted qué le parece este porcentaje? Insisto, todavía preliminar, pero vaya, ¿le va a servir, nos va a servir como trabajadores para hacerle frente a las condiciones económicas evidentemente muy complicadas por las que estamos atravesando? Pues evidentemente que suma, evidentemente que no es suficiente, pero suma y si ubicamos que el salario mínimo se cayó durante 30 años y su recuperación prácticamente, hay que decirlo, ha sido en los últimos 5 años, en el último de Peña Nieto y en los actuales 4 del gobierno federal, es ahí donde realmente existe una recuperación nuevamente del salario mínimo y eso impacta de manera positiva el bolsillo de los trabajadores, pero sin dudarlo. Entonces, si estás hablando de un 15%, pues estás hablando por arriba de la inflación y eso es muy importante. Entonces, pues te lo vuelvo a decir, no es mucho, pero sí ayuda, obviamente, y esto se verá reflejado principalmente en el tema del consumo del trabajador y principalmente para que puedan alcanzar la canasta básica y aquí es donde encontramos un problema. Cerca del 70% de los trabajadores en Jalisco tienen problemas para alcanzar lo que se conoce como la canasta básica. Una canasta básica, además, cuando menos la que maneja el gobierno federal, doctor, bastante limitada, 24 productos que no satisfacen en lo absoluto las necesidades de una familia, vaya, no viene ni el shampoo, entonces se sigue quedando limitado incluso con este programa que pretende regular o medio frenar las alzas, ¿no? Es correcto, de hecho, estudios de CUSEA hablan que la canasta básica en este momento es que puede ayudar a una familia es arriba de 15 mil pesos, entonces ese tamaño es el asunto. Por eso hablamos de más del 70% de la población de los trabajadores que no tienen condiciones para alcanzar esta canasta. No, y siempre que se habla de aumento de salario mínimo se habla también de aumento en precios de productos básicos. Sí, es correcto, es correcto, solo que sí, en los últimos años sí se ha visto, nuevamente, sí se ha visto recuperado el tema del catalario mínimo, sí es evidente, se ha visto en los últimos 4 o 5 años. Bien, pues doctor, le agradecemos de verdad mucho la posibilidad de platicar con usted, sobre todo que nos ayude a dimensionar estas cifras, porque de pronto, con mucha facilidad, se echan las campanas al vuelo, se subrayan cifras récord cuando no sabemos exactamente qué significa, qué implicación tiene, si es mucho o poco, y por eso, pues, me parece muy valioso que nos ayude a saber con mayor precisión en dónde estamos parados. Claro que sí, digo, siempre hay que reconocer cuando las cosas van bien, hay que decir que las cosas están bien, pero tampoco es para echar las campanas al vuelo, hay que poner las cosas en su lugar, simplemente. Gracias. Gracias a Cristian Sánchez Jauregui, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas del CUSEA de la Universidad de Guadalajara.